El Barbalhota Ficha que rumba Y aquel estilo soteli Ficha que rumba hasta pensar en un pasado Cuando bailó en rumba El Barbalhota Ficha que rumba Y aquel estilo soteli Ficha que rumba hasta pensar en un pasado Cuando bailó en rumba Ficha que rumba Ficha que rumba Ficha que rumba bailó en rumba Y aquel estilo soteli Y aquel estilo soteli Ficha que rumba Y aquel estilo soteli Ficha que rumba bailó en rumba Y aquel estilo soteli Ficha que rumba bailó en rumba Y aquel estilo soteli Ficha que rumba bailó en rumba Y aquel estilo soteli Ficha que rumba bailó en rumba Y aquel estilo soteli Y aquel estilo soteli Ficha que rumba Y aquel estilo soteli Ficha que rumba Y aquel estilo soteli Y aquel estilo soteli Y aquel estilo soteli Ficha que rumba Ficha que rumba Y aquel estilo soteli Ficha que rumba Y aquel estilo soteli Se rumba, bailo, se rumba Se rumba, se rumba